Bueno, muy buenos días. En primer lugar, darle la bienvenida a esta novena edición de Compartiendo Experiencias, una jornada que año tras año nos permite acercarnos, conocer más de cerca las colecciones, las iniciativas o esos proyectos interesantes que desarrollamos en la Biblioteca del Archipiélago. El año pasado, no sé si estuvieron aquí, pero bueno, giró la jornada en torno a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este año la vamos a hacer girar en torno a un tema donde las bibliotecas públicas particularmente juegan un papel importantísimo, que es la biblioteca como refugio. Además, se me antoja que en los tiempos que corren todavía lo jugarán con mayor importancia. Además, si lo vinculamos un poco a la jornada del año pasado, precisamente este es un tema que sin duda ayuda a que algunas de las metas de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible se puedan cumplir. A lo largo de esta jornada, pues veremos, nos acercaremos a esa biblioteca como refugio, pero como espacios abiertos, como espacios democráticos, ese refugio juega un papel fundamental sobre todo para la población más vulnerable. Pero también veremos a las bibliotecas cómo actúan como centros sociales, como espacios de igualdad y diversidad, como puntos de encuentro para la ciudadanía y también, fundamental, como un punto fundamental para el acceso a la información, a la información contrastada y, por lo tanto, al conocimiento. Seguro que muchas de las personas que están aquí han participado, han organizado eventos y saben el trabajo que hay detrás. Así que, antes de pasar a inaugurar la jornada, me van a permitir que dé las gracias a todo el equipo humano que ha estado detrás de esta organización. Y como no quiero que se me escape nadie, voy a nombrarlo, como son, pues, bueno, Inma, Marta, Héctor, Ginés, Miguel, Laura, Mari Carmen, Lidia, Leticia, Mariló, Dioni, Rosy y todo el personal de la conserjería de este edificio, además de Iñaki Garate y Rita Pereira, que serán las personas que conduzcan el evento a lo largo del día de hoy. Solo me queda esperar que esta jornada sea igual de constructiva. Ya el simple hecho de encontrarnos ya es positivo, como lo ha sido en años anteriores y que nos sigamos viendo en futuras ediciones. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer una pausa momentánea porque el vicerrector de Cultura sí ha hecho el esfuerzo, a pesar de la agenda, en pasarse por aquí y quería saludarle. Así que le cedo la palabra al vicerrector. Muchas gracias, Mari Carmen. Primero, darle la bienvenida a la Universidad de las Pamas de Gran Canaria. A los que no son de esta comunidad. Segundo, felicitarles por el estar aquí, el que estén compartiendo esas experiencias de algo tan importante como son las bibliotecas. Pedir disculpas porque, bueno, vengo de dar clase y hubo un malentendido, yo lo tenía en la agenda este evento, pero suelo ser bastante ordenado, también he dicho sea de paso. No soy de los que el tiempo me... Soy eso bastante cuadriculado. Pero bueno, hubo un malentendido de expresión verbal, digamos, pero quería por lo menos pasar y saludarle, darle la bienvenida y animarle. Para nosotros la verdad que nuestra biblioteca, y en este caso Mari Carmen y todo su equipo lo representan, es una de las partes de la universidad que son un auténtico ejemplo, ¿no? Si en la universidad tuviésemos dos o tres cosas que funcionasen como nuestra biblioteca, pues otro gallo nos cantaría, ¿no? Desde el punto de vista de los rankings y todas esas cosas. Así que, por mi parte, dejar patente el apoyo, ¿no? Tengo la suerte y estoy muy feliz de las competencias que tengo, pues que la biblioteca esté en el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Activación Social de los Campos, aparte de otras competencias, pero estoy muy feliz y contento, ¿de acuerdo? De ver el entusiasmo, el trabajo que hacen y encima pues que aquí se desarrollen actividades, ¿no? Como la que están ustedes compartiendo hoy. Así que, animarles a que las bibliotecas sigan creciendo, sigan siendo un nexo importante de unión, ¿no? Con las personas que sigan exportando, transmitiendo y sobre todo dejando valores, ¿no? Tan necesarios en toda la población, ¿no? O sea, que tanto desde los más jovencitos, además hoy día estamos condenados al aprendizaje para toda la vida, por lo tanto las bibliotecas tienen vida, ya tienen que ir acostumbrándose a que las personas de 70, 80, 90 años, porque por esa parte también soy responsable, ¿no? De los programas formativos de mayores en la universidad, los programas formativos especiales, y tenemos ahí una población de 800 personas ávidos, ávidos de conocimientos, de aprendizajes, porque eso además, el aprendizaje, en cualquier faceta de la vida, pues da vida, da vida. Y las bibliotecas en eso pues tienen una función vital, ¿de acuerdo?, que desarrollar. Así que, oye, mil gracias y felicidades. Gracias. 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 Gracias.